El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 265 votos en favor la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, cuyo objetivo será mitigar impactos por la presencia del coronavirus y cuyo presupuesto podría ser de hasta 180.733 millones de pesos. La subasta de 2.000 millones de dólares adicionales en coberturas cambiarias por parte del Banco de México pretende eliminar el estrés que probablemente está enfrentando el peso por medio de una mayor inyección de liquidez al mercado cambiario, afirmó el economista James Salazar. Por unanimidad de 265 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados dio entrada al proceso de juicio político contra Rosario Robles por diversas irregularidades cuando se desempeñó como funcionaria federal. La Interpol emitió una ficha roja para la captura del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, y el exdirector operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, como presuntos responsables de actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se podrían perder hasta 25 millones de empleos en todo el mundo debido a la pandemia por COVID-19, afirmó la Organización Internacional del Trabajo. Aproximadamente 850 millones de menores de edad y jóvenes se encuentran fuera de sus escuelas por el cierre de 102 países y 11 regiones derivado del COVID-19, informó la Unesco. En Madrid, capital española, se han adaptado y preparado dos hoteles con cientos de camas para atender a contagiados de COVID-19, anunció Ignacio Aguado, presidente regional. Notimex. Comunicación global. Notimex.